Vencimos en el encuentro, ¡qué momento! ¡Qué momento! Sintamos nuestra fuerza, la gran sororidad Bailemos en la hoguera de vivir Vencimos su cinismo en tierras vírgenes No habrá más terrorismo por vivir Somos la otra mitad, la secuestrada Somos legión, somos manada Somos más Somos, somos guerreras y esta lucha Ya no, ya no se puede parar Somos más de la mitad Somos lo que hacemos Y la solidaridad nos hace invencibles